En el día de hoy nos encontramos en Chile, Santiago de Chile concretamente, y nos ubicamos en el Mercado Central. Vamos a probar por primera vez comida chilena, y que mejor que en un mercado, y que mejore con un chileno. ¡Cachai! Aquí está hueá de Leo. Hostia, Facey, vos te he insultado a muerte. No, pero está bien, está bien. Esta mierda, ¿no? No, no, aquí con este bacán. Hostia, hueá, mierda. Está buenísima, se ha dicho. Te mandé a la mierda. Leo me ha dicho que venga acá, y mucha gente, porque hemos hecho stories, y mucha gente nos ha dicho, tenéis que venir al Mercado Central ya a muchos sitios, pero bueno. Aquí está la verdadera comida caserita, y el sabor chileno, así que aquí la comer. Vamos a darle, el mercado, estamos a lunes, estamos tranquilos, fin de semana supongo que estará más a full. A ver qué tal está hueá. Sí. ¿No? Ahí sí. Tampoco. Vamos a probar. Vamos a darle, a ver qué tal está la comida chilena. Por acá, como buen mercado, pues todos los trabajadores salen para que comas en su local. Así que nada, estamos aquí mirando cuál es el mejor lugar para comer comida tradicional, comida típica chilena. Acá se hizo muy famoso el Fiu, que es el personaje de los juegos Panamericanos y los Panamericanos. Fiu, Fiu. ¿Qué tienes acá tradicional? Todo. Tanto, tradicional, lo que tienes. Lo original, comer hongi, por ejemplo. Y la mayoría son cosas de mar, ¿cierto? Sí, pues tengo pastel de chocos. Eso le voy a gustar. ¿Tienes pastel de chocos? Sí, sí. Perfecto. ¿Lugar 100% chinano, por lo que estoy viendo? En el año 2001 se hizo la telenovela Bores de Mercado. Ah, se hizo acá. Claro. Esa no es muy famosa. Se graba acá. Y extra, yo fui extra. En esos años me peinaba para atrás. En el 2001 me peinaba así. Este es el mercado que venía para acá, para Chile, pero se quedó en Uruguay. Mira tú, ¿eh? Ah, claro, en 1872 venían dos. Y este pasó y ese se quedó en Asunción. Ya. Ya, ese es el mercado de él. Francesco Lins. Francesco Lins. El Uruguayo. Sí. Zamorano. No, Iván Zamorano. Mira. Agusto, agusto el rollo. Claro, ¿eso de qué año es? ¿Quieres el rollo? ¿Quieres ver el fotógrafo? ¿Quieres ver el fotógrafo? ¿Quieres ver el fotógrafo? ¡Estras! A ver, eso ya es otro nivel. ¿Pero es acá? ¿La has sentado conmigo? No, pero ¿y esa voz? Estoy camuflado. No, no, no. Raminé de la época. ¿Eso de qué año son? No, del 98, por ahí, 97. ¿Qué comió Hopkins? Sin tolla. Sin crack. ¿Sí? Mira cuando tenía pelo. ¿Eso es pe? Cuando tenía pelo. ¿Eh? ¿Y ahora qué tal funciona? Bien, hasta el mismo horario, siempre en el mismo horario, hasta las 5 y 4 de la tarde. El fin de semana supongo que es cuando más gente hay, ¿no? El sábado, yo mismo. El sábado, yo mismo. Vale, bueno, vamos a probar comida chilena, por mí que no. Sí. Bueno, pues acá estamos donde a gusto. ¿Esto qué es pisco? Pisco sour de cortesía. Madre mía. Pisco sour chileno. Clara de huevo y con ternera. Sí. Se quitan la clara de huevo si nos ponen mucha espuma. Esa es la receta. Ese es el auténtico pisco chileno. Destilado de uva, 35 grados. Pisco chileno. Llevo un café, un monster y un pisco en ayunas. Te vas a vivir para la garganta. Sí. Está rico, pero potente, ¿no? Lo ves suave. Igual porque yo estoy medio malo. Puede ser, puede ser por la garganta, como te ves la garganta, pero está suave. Está rico y está dulce. Lo veo potente. Igual es porque estoy en ayunas. Ya lo probaremos en penas tan gultadas. Está rico, la verdad. ¿Cómo te gusta más? ¿Con angostura? ¿Con angostura? ¿Peruano chileno? Acá tenemos la carta. ¿Dónde Augusto? Iba a decir, me voy a dejar asesorar, pero aquí tenemos a Leo, que nos va a asesorar él. Sí, mira, la idea de venir al mercado central fue encontrar comida típica chilena. Ojalá que tuviera ese toque más casero. Claro, ya has probado lo que es comida callejera. Falta conocer como la identidad del chileno en cuanto a gastronomía. Y acá es perfecto. ¿Qué tienen paella? Bueno, eso ya lo haremos en un restaurante español. Esto es muy común en Chile, el pastel de jaiba. Creo que tiene mucho marisco. Mira, tiene acá también la centolla. 69.000 la centolla. La matcha o la matcha la palmesana es una almeja de agua salada que se da entre Perú y Chile y fue utilizado por los antiguos pescadores. Esto le ponen arriba queso y ahí queda la palmesana. Vale. Eso es. Vamos a ver las comidas típicas que tienen acá de Chile y a ver qué tal. ¿Qué tal? Pebre, ¿ves? Esto es. Es pebre, tomate, cebolla y cilantro. Es de color rojizo. Es muy sabroso con el pan y mantequilla. Dale. Es free. Es free. Para libre. Para libre de pan y mantequilla. No quiero nada más. La casa invita. Como comida chilena, por primera vez que me recomiendas. Que digas, tienes que probar comida. Tienes que probar masa parmesana, el combio, que es un pescado, que está todo el literal. El chileno, el congro, que es el primo de la corena, que vive en caverna, se pesca con el pinel. Ok. Él toma, traba su presa y vuelve a la caverna. Prueba el pastel de choclo. Eso le iba a decir. Que puede traernos un poquito de la empanada de pinos. Un día más, no sé lo que he pedido. Pero vamos a ver. Este señor es un crack. Este señor, escuchen, me vende una piedra y se la compro. Esto lo ponen muchísimo, que es mantequilla con pan. Claro, eso se acaba llenando. Como buen chileno, hay que probar pebre si o si. Es como un pico de gallo, pero intenso. Está muy rico. Esto es el aperitivo típico. Si eres mucho para acompañar, obviamente, lo que es el pancito así o también sopa y pilla e incluso choripán. El chileno tiene sabor potente. El local este es súper grande. Sabe lo que sería donde a gusto. Tiene un montón de mesa. De ahí ya salen los jugos, los cafés, las bebidas y demás. ¿De qué es el juguito este? Piña. Un juguito de piña. Leo se infla jugos. ¿Dónde vas pides juguitos? Sí, es verdad. Son naturales. Sí. Están muy buenas. Pedimos empanada chilena y se ve que intuimos que no tienen acá, pero ha dicho yo te la consigo la empanada. Y yo, ¿qué va a ser de otro sitio? Dice yo te la consigo del mejor sitio. No sabemos ni lo que va a costar la empanada esa. Pero este hombre es el trabajador perfecto. Ya que me gusta en sitios que hay trabajadores súper que sacan el móvil, que pasan de todo. Este es una máquina. Ama su trabajo. Ama su trabajo y lo hace muy bien. ¿Qué tenemos por acá, Leo? Macha a la parmesana. Macha a la parmesana. Huele a queso parmesano. Muchísima. Almeja. Tiene almeja con quesito. Hace así, mira. Igual a veces quema. Igual está ardiendo esta hueá. Es de una. Es todo de una. La foto. Buenísimo. ¿Dónde fuiste? ¿A quién mataste para conseguirlo? Pero me corrí, a ver, 250 metros así. No, ya. Sí, tengo 60 añitos. No, pero fue muy rápido. ¿Y qué tenemos acá? Esta es una empanada de horno típica chilena. La mejor del mundo. Vengo a Argentina. La Argentina está muy rica. Bueno, pruebe la mía. Después le voy a hablar de ella. Le va a encantar. Vale. El sabor va a hablar por sí solo. Carne, cebolla, jugosa, caliente, sabrosa, fresca. Es increíble. Buena carne chilena. Muchas gracias. Si es chileno, es bueno. Ahí está. Es que no la he probado, ya me gusta. Vengo con el caldillo de Congo. Uy, uy. Vamos a terminar con todo. Este, ustedes nos va a quedar como toro. Va a quedar como búfalo. Como búfalo. Vamos a cuba la faena. Acá tenemos las... Macha a la parmesana. Macha a la parmesana. Que está súper caliente, pero bueno, vamos a darle. Tiene el queso. Y debajo tiene... Almeja. ¿Almeja? Eso es. Creo que está... Hostia, sí. A ver, me viene el chavosito de almeja. Al que le guste el queso, esto es una locura. Además, está súper jugosa. Esta almejita, todo esto, río. Y la abraza todo el queso. Está buenísimo. Una entrada muy típica. Un poquito, entre comillas, cara para ser una entrada. Porque cuesta como 13 lucas, 14 lucas. Pero de vez en cuando uno se quiere dar un lujo, macha a la parmesana. O sea, esto no es algo típico que coma el chileno. Es típico, pero es caro. Vamos con la empanada. Se ve que está muy rellena. Son así las empanadas chilenas, de grandes. A veces son más grandes. Pero muy típico. Me encanta la empanada de pino. Es que si la parte se va a disparamar. Tiene un montón de juguito. Quizá llega hasta la mitad. Trata de llegar hasta la mitad. Ten cuidado que a veces tiene aceituna. Y la aceituna está completa. Entonces ten cuidado de morder la aceituna. Pero está bien. Con una empanada prácticamente comes. O sea, es enorme. ¿Saben así de normal las empanadas? Sí. Está. Por ejemplo, a veces es muy común los domingos comer, no sé, dos empanaditas, de almuerzo. Rico y criollo pastel de choclo. Pastel de choclo. ¡Wow! ¿Eso es quesito también? Eso es maíz. El choclo es una mazorca. El maíz se hace esa pasta. Y abajo está la carne, la cebolla, el huevo duro. ¿Qué carne es? Carne de res. Y bueno, para mi resfriado, esto va genial. Es verdad. Un guisito. Sí, caldillo de congrio. Caldillo de congrio. Sí. ¿Congrio qué es? Lo que te explico es el del pez. Ah, el pez que... Eso. O sea, se llama... Congrio se llama el pez, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tiene eso que es zanahoria? No, zanahoria. Papa tiene también. Y el caldito con sus cosillas. Zanahoria, papa... Uh, el caldito. ¿Quisita es del congrio? Para el estómago. ¿Sabes el pescado, eh? Sí, sí, sí. Eso te va a volar. Pero esto, ahora mismo, es el mejor plato que yo puedo tomar. Porque esto me va a resucitar. Está súper bueno, súper concentrado. También le pone mucho cilantro. En Chile se come cilantro. Sí, harto cilantro. Pero... Mira que estaba en México, pero el cilantro aquí está súper potenciado. Le da como toquecito a la comida. Algo diferente. Acá se usa mucho. Sobre todo la comida casera. Siempre un poquito de cilantro para darle un toque. Caldo y oro te va a gustar. Está muy bueno. A ver, me gusta más. Oye, el pescado está suavecito. Está muy bueno. ¿Qué ha pasado? ¿Porotos con rienda? No, a mí. Tenía almuerzo. No. Ay, hombre. No tanto. No, ya, ya, ya. Ahí está bien. ¿Eso es porotos? Ahí está. Ya, ya, amigo. ¿Para que lo pruebes? Nada, muchas gracias. Este es típico neto. ¿Pero este es su almuerzo? Sí, este es porotos con rienda. Esto no, tío. Pruébalo. Esto es para usted. Ya, ropita. Saque algo. ¿Por qué no está esto para usted? No, 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 no. Con esto estoy súper. Sí, muchas gracias. Pido de su almuerzo. Es fatal, pero me lo he dado súper contento. Sí. O sea, lo recibo encantado porque le ha nacido, ¿sabes? Lo que pasa es que antes de grabar le preguntamos si tenían porotos con rienda porque de verdad son muy, muy chilenos y no tenían acá. Entonces, claro, nos contó que le dieron de colación acá en el local. Sí. Su almuerzo era esto. Mira, del personal, por así decir, he hecho justo el plato que queríamos probar, pero no tienen en canta. Siguiente plato que no hemos pedido, pero queríamos probar. ¿Cómo le llaman a los fideos? Tallarines. Paguetis. ¿Poroto? ¿Paguetis son frijoles o no? Ah, vale. Porotos son frijoles. Se le dice rienda por el tema del espagueti, que es como la rienda, acá en Chile, la rienda es cuando uno anda a caballo. Lo que tú usas para... Ah, vale. Esa es la rienda. Ah, vale. Le llaman rienda como si fuera... Tiene un nombre como criollo. Malísimo. No. No. Que lo tengo aquí. No, súper bueno. ¿Esto quién lo ha hecho? Lo ha hecho compañero de trabajo. ¿Su nombre era Walter? Mi nombre es Voltaire. Como el de hace, no sé con francés. Voltaire. 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 ¿Rustó? Sí, no, está increíble. Pastel de choclo. Esto lo he escuchado mucho. Choclo es maíz. Sí. Y pastel es... Pastel. O sea, esto no es queso, ¿no? No, no, no. Parece que esté como gratinado, pero... Claro, que lo echan al horno. Es que una pasta. ¿Tiene carne? Sí, tiene carne abajo. El hueso que hay acá... Es un pollo. Muslo de pollo. ¡Tarán! Este plato tiene que ser... Quiero dejar de este momento a ti. Enfóquense en él. Quiero que esto... ¿Es tu favorito? Me encanta. Quiero captar tu esencia. Tío, qué presión, tú. No, no sabe muy bueno. Te viene el sabor de primera de todo. Del choclo. Pero es un maíz como diferente, claro. Con toda la... Hostia, es que mira, ¿eh? Escucha, esto llena, ¿eh? Este plato... Es buenísimo. No un plato seco. Porque abajo está todo... No, no, no. Yo estaba asustado porque digo... Vaya, vía. Me hace como una pasta ahí difícil de comer. Para nada. Mira el pollo. El pollo se deshace. Se quita súper bien. Pruébalo tú, a ver si está tan bueno como yo creo. Yo creo que sí, porque... Como huele... Está muy bueno. Está brutal. Está muy bueno. Está muy rico. Yo lo he viajado y probo todo y esto es... Fuerte, es proteína. Es proteína, es hidratos. En la mañana, en the morning, cuando ya la gente llega así con la resaca, como decimos en Chile, con la caña mala. Se te quita. Claro, porque todo ese hicharranco, todos los mixtos, en el estómago te absorben. El que quedó en el que quedó en la sangre, se renueva. Es proteína, es alimento, es producto de nuevo nacional, y si es chileno, es bueno. No, el Paila Marina, nuestro territorio, tiene almejas, tiene ostiones, tiene todo un fume de congrio, tiene piure, que el piure es uno rojo que anda ahí en el medio, es rico en yodo, es como sabor a carne. Seguí para él tampoco enfermo, yo le dije, con esto levanta muerto. No, nada. No va a quedar como toro, va a quedar como búfalo. Paila Marina, huele que flipa, diría que estoy congestionado y aún así me viene un olor brutal. Uff, no, pero aquí hay un montón de cosas. También sabores súper concentrados, se nota que le pone mimo aquí, eh. La primera vez que probé esto, no sé cómo será en otros sitios, pero solamente viendo el colorcito, a saber a ver. Es que no pones. ¿Eh? Yo estoy aquí atento a su reacción. Es que está muy bueno. Tú sabes que me va a gustar, ¿no? Porque es que esto está increíble. El sabor de cada cosita. Es que mira el color, me encanta. El ramen en Japón, que quiero que esté ahí súper denso y consistente. Este es el color que me gusta. Se tiene un montón de carne, ¿sabes? No es que sea solamente caldo. ¿Y esto de aquí? El caldo está brutal. Esto levanta muerto. Está increíble. Y ha sido el momento perfecto. Estando medio malo, porque hace calor en Chile. Ahora mismo estamos yo creo que en verano, hace calorcito afuera. Igual no es un plato para tomar ahora, no lo sé. Siempre. Pero para mí sí. Siempre, ¿no? Esto entra. Sí. Es como un cocido. Bueno, dejadme tiempo. Aquí tenemos faena. Aquí tenemos la cuenta. 63.840 con la provina. Si no, 58.000 pesos. Y ahora está bastante bien. Hemos comido un montón. Platos consistentes. La atención ha sido brutal. De Voltaire. Ahí está. Este hombre me lo llevo a mi casa. Es increíble. Me ha encantado. Vamos a pagar nuestras deudas. Voltaire. Dígame. Nos despedimos en el vídeo. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Bienvenido una vez más. Y viva Chile. Arriba Chile. Siempre arriba Chile. Fuera de grabación. Me estaba contando ahí su historia. Sí. Promocionate. ¿Quieres que la gente te conozca por algo? Bueno, humildemente. Vengan al restaurante. Este restaurante es bueno, es rico. Bueno, bonito y barato. Aparte, ¿tú tienes tus cosas también por ahí? Todos. Y esas son cosas pequeñas. Es súper humilde. Sí. Anónimo. Tranquilo. Gracias por venir. Gracias. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en una nueva aventura por Chile.